Mi amor, mira que bonito se ve El castillo Y el acto Y aquí ya está la noche Así que estamos corriendo Para poder llegar a la última Atracción antes de irnos Entonces es difícil Hablar al mismo tiempo Derecho, derecho, derecho Casi vamos Casi vamos Estamos en tránsito Creo que estamos relativamente bien Creo que sé Ya Rodrigo me alcanzó otra vez Llegamos Llegamos ¿Cuál es? Ahí está La conseguimos Te dejamos Vamos, vamos 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 Sí 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 No 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 No